Bienvenidos a su canal Eliana con Dios. Hoy les mostramos la historia animal, busca la paz. Hoy me he encontrado con este perrito en la calle de las Sombrillas, una de las calles más populares visitadas por extranjeros en este pueblo de Puerto Plata. Observando la postura de este animal, me di cuenta que estaba en reposo, y no solo en reposo, sino que está en paz. Miren cómo se mueve, él está muy relax. Y la paz que él tiene, nadie se la pudo quitar. Miren que no me conoce, me acerqué bastante, pero él relax. Hubo todo tipo de ruidos y él relax. Y meditando en él, me fui a la Biblia, en los versículos que habla acerca de la paz. Hay uno que dice, busca la paz y síguela. O sea que la paz hay que buscarla, hay que seguirla, hay que brindarla a los demás. Así como este perrito me transmitió paz. Hay otro versículo que dice, que buscamos la paz y que desechemos el enojo. Y esto es porque con enojo no se puede tener paz. Y el último versículo que te voy a recordar, es aquel que dice, que Jesús nos da la paz, no como el mundo la da. Si te gustó este video, por favor dale like, compártelo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal Eliana con Dios. Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre.